Miembros de la Policía Nacional de la Dirección Regional Norte de Departamentos de Investigaciones Criminales de Crín al frente del Teniente Coronel Lic. Andere Ruiz, en conjuntamente con miembros de la Policía Preventiva que dirige el Lic. Coronel Jorge Luis Galán Guerrero, además del DICRIN del municipio de Sosúa, a pesar de que en el día de hoy en el municipio de Sosúa, ha nombrado Wellington Santana Santos, alias Abdailin, de 27 años, residente en esta ciudad de Puerto Plata, el cual se encontraba prófugo desde el día 28 del mes de noviembre de este año 2023, por edad de muerte de varios impactos de armas de fuego. Ha nombrado Percio Rafael Esteve Vizcaíno, alias El Quinito, de 25 años, residía en la calle primera del sector Los Reyes de esta ciudad de Puerto Plata. Un hecho de sangre ha ocurrido en la cafetería La Parada, ubicada en la calle primera del sector Mirador Sur, al lado del Hospital Ricardo de Malo. Todos saben de este caso, que repetimos que ocurrió el día 28 del mes de noviembre de este año 2023, entonces ya se encuentra aquí detenido en la Dirección Regional Norte. Repetimos, el nombrado Wellington Santana Santos, alias Abdailin, de 27 años, montó lo que es un operativo en el municipio de Sosúa, para poder apresarlo mediante operativo realizado ya por la Policía Nacional de esta Dirección Regional Norte, que dirige el coronel Jorge Luis Galán Guerrero.